El troquero locochón con patamarindo, ahí le vamos Siento que arranco la carretera, voy enfierrado por la costera Mi troque casi se desparpaja, pero pura madre se me raja Llevo un fletazo pa'l otro lado, y voy a ganarme buena marmaca Grifeando médica, daje trece, pase bien horneado por culichi Rosalía en marihuana, en guamuchi, en mocorito, mateas que un sushi Y cuando iba aterrizando avión, le arremangué, diámetro un linión Por entre medio de las parcelas, bien locochón, retorne a la quince Equizofrénico y bien ondeado, senté aquel troquera y el privado Llegué al carrizo y al desengaño, y los guachitos me la pelaron Antes de llegar a Navajo, en una PM de recarga de diésel Compré un veinticuatro de Tecaten, rejunté y le di rey que una morra Y la canción de Ojos de Sonora, la resumimos en una hora Me divorcié de lleno brevón, en la capital de un bailadón Me alcolicé como el dios Eolo, también foqué hasta quedar mongolo Y cuando volví a entrar al planeta, andaba en quino y veía sirena Tomé la calza de Aikiros Mora, me perique hasta absorbí la bolsa Brinqué la raya y no hubo demora, fumé Cuscomo, locomotora Bien relajado y también sonriente, llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Comisión cumplida, le dije al jefe, me dio seis paconas de billetes Arranqué rumbo al hotel país, mujer ves vino, banda en el suite Pasado me voy para mi rancho, y en cinco días, vuelvo volando